¡Hola amigos! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy ya en casita volvemos a los videos diarios o dos videos por día o tres, no sé. Estoy muy emocionado, tengo ganas de hacer un montón de videos y el video de hoy va a ser el primer video de Skin Club del mes. Como ustedes sabían, yo dije que estaba en duda Skin Club y las demás páginas que colaboran con Skin Club pero lo más probable es que iba a estar todo bien. Y así es, tenemos Skin Club por lo menos por cinco meses más así que van a estar tranquilitos. Si quieren depositar en la página tienen el link en la descripción que tienen un 10% de bonus y aparte de eso van a participar en el sorteo de depositantes de este mes. En el video de hoy no voy a buscar el sorteo de depositantes, no, lo voy a buscar en el próximo que seguramente lo suba mañana o pasado mañana. Así que bueno, de cualquier forma se van a depositar, saquenle captura y mándenmela al Discord bien en la parte de sorteos de Skin Club, seguramente ya en el próximo video muestra que sorteamos pero supongo que vamos a sortear entre 150 y 200 dólares. Y miran, ¿por qué Asirum sorteas la mitad que el mes pasado? Estoy grabando esto el día 6 de febrero, ok, o sea que ya me perdí la primera semana de mes entre que se sube, se edita y todo, voy a estar subiendo el 7 o el 8 así que bajamos un poquito, ¿por qué? porque todavía no tengo ni retirar las skins ni nada. Así que bueno, el primer mes vamos a sortear esto y el segundo ya vemos. Así que bueno, como ven seguramente va a haber dos o tres sorteos con un total de más o menos de 200 dólares. Así que bueno, si vienen a depositar, link en la descripción, se registran de ese link y les abre Skin Club. Métodos de pagos tienen un montón, tienen Bici Mastercard, Truthlink, Geosapay con más de 100 métodos de pagos, tienen para pagar con skins, tienen para pagar con Paypal, bien mediante Payscard y tienen para pagar con criptomonedas. Les recomiendo Geosapay, ponen supongamos 200 dólares, le van a dar 20 más gratis. Aparte está el evento que le debe quedar unos 5 o 6 días, no sé cuánto les queda, sinceramente les queda 5 días y pueden conseguir un montón más de skins gratis, así que comencemos. Bien, hay un montón de nuevas cajitas como esta, como la Skull Out, ok, nunca la probé ni la vi así que bueno, va a estar probándola en el video de hoy. 3 dólares de caja, me sirve por si alguno quiere apostar solamente 3 dólares y se quiere abrir una caja del evento, pum, se abre esta. No sé cuáles son profits, no sé cuáles son pérdidas, por lo que estoy viendo la primera o la cuarta pueden llegar a ser profits, pero no, sacamos 10 de 15. Vamos a hacer otra apertura y ya creo que pasaríamos con la siguiente caja porque 3 dólares de caja teniendo 1.600, tengo ganas de abrir otras cositas. Así es, segunda. Bien, tenemos ahora, me gustaría abrir esta, pero ya la habíamos abierta anteriormente así que no pasa nada. Vamos a ir con la Sketch Case. Bien. 7 dólares de caja, nos pueden dar hasta unas dagas, 0.1%, así que me sirve un montonazo. Apertura de 5, 35 dólares y yo más o menos en esta caja ya me puedo dar cuenta que es profit y que no. La segunda puede llegar a ser profit si me la da en buen estado. Pero, bien, buen estado, 37 de 35. Ganamos 2 dólares y aparte de eso ganamos algunos puntos del evento. La primera puede ser profit y me la dio dos veces, no creo, sinceramente. Y la cuarta también. Bueno, ven, sí. La primera sí es profit. ¿Por qué? Porque me la dio la dos veces con Stackdrag. Una en Fiteste y otra en One World. Sacamos 45 dólares de 35. O sea que ganamos 10. Perfecto. Bueno, última apertura de estas. Así ya pasamos con la próxima. La segunda nada más. Y por favor. No, acá perdimos 7. No pasa nada. Vamos a abrir la Take el Case. Caja de fútbol americano. 20 dólares de caja. Un cuchillito no me vendría nada mal, sinceramente. Pero no queremos ni la Full Injector ni la Roll Cache. Y todas las demás son muy firmables, te digo. Y la Blaze tampoco querríamos ver. Vamos a ver mucho Full Injector, yo creo. Tirar de 5 son 100 dólares. Es bastante dinero. Y vamos a ver mucho Full Injector. No vimos tanto. No vimos ninguna Profit tampoco. No, no nos vamos a mentir. 74 de 100. Pero ¿por qué no confiar? Y pensar que nos puede salir el cuchillo fácilmente, ¿no? Así que bueno, vamos a ir a esa esperanza y a esa suerte. Pero acá tampoco fue. ¿Y qué dicen? La tercera es la vencida. ¿Puede ser? Sí, va. La tercera es la vencida. Esta cajita del señor Martz. Porque estoy viendo que es una persona que suele apostar con nuestro código. Así que le mandamos un shoutout al señor Martz. Y nada. Martz, dame un Profit en la próxima vez que te abra. Porque hoy. Y última apertura de las cajitas nuevas. Security Bridge Case. 30 dólares. 10 puntos del evento. Falta 10 días para que se vayan estas cajas de la tienda. Y me gusta esta cajita. ¿Por qué? Una Fade. Otra Fade. Bien. Una Glock. Otra AWP. Y después tenemos, si queremos, un cuchillito. Dos Fade también. Ok. Hay muchos Fade en la caja. Vamos a abrir 5. 150 dólares. Bien. Apertura. Por favor. Cajita de 30 dólares. Si no me equivoco. Y me da. ¡Eh! ¡Cuchillo! ¡Sí! 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 ¡270 dólares con 30! Acá vamos a conseguir. Sacamos un 2.38%. Sacamos 230. 270. Podíamos haber sacado el otro. Sí, pero Profitazo. No, no. Increíble. Pero es que esta cajita tenía mucha, mucha pinta. De la cajita. No sé ni quién es. Fue una locura. No salió el Marvel Fade. A una persona también salió recién. A mí me salió dos veces. No sé por qué dice eso. No me lo dio dos veces eso. Sí, se imaginan. No, igual. Me estoy volviendo loco. Me vuelvo loco o no me lo dio de una vez, claramente. Pero muy linda esta cajita. Yo dije que tenía una linda pinta. Así que vamos a abrir otra apertura. ¿Por qué no? ¿No? Se imaginan que me da otro nada. Me pongo a llorar ahora mismo. Ahora mismo me pongo a llorar. Bien. La Neon Raider del medio creo que está bien. Las dos del medio. Allí en la cuatro. 45, 45 y 39. 172 dólares de 150. Volvimos a ganar con la Security Bridge Case. Bien. Última apertura de estas. La segunda parece estar bien. Y la cuarta podría estarlo también. Bueno. 159 de 150 volvimos a ganar. Si tienen 30 dólares ya saben. Depositan del link de la descripción. Le van a dar 3 dólares gratis con el link. Y aparte participan en el sorteo de depositantes. Que en el próximo video ya van a saber que es. Pero como siempre van a ser lindas cositas. Y gracias al evento conseguimos un montón de puntos. Y como conseguimos un montón de puntos. Conseguimos una caja de 150 dólares. Así que la vamos a abrir. ¿Por qué? Porque es gratis. Y como no tengo que pagarla. Vamos a abrirla claramente. Edilux. Completamente gratis. O sea. Lo que sale siempre va a ser bienvenido. Pero si me puede dar algo más. De valor que en teoría vale la caja. Más que contento yo. En este caso. Una traidor con Star Trek. Que sale 54 dólares. A ver. No es lo mejor del mundo. No. Inclusive si abrí la caja. Y creo que es lo peor. Así es. Pero bueno. Es gratis. Así que no hay ningún tipo de problema. Bien. Vamos a hacer unos upgrades. Como ustedes se saben. Acuérdense que si quieren participar en un sorteo. Tienen mi Twitter en la descripción. Y también tiene acá una imagen de mi Twitter en pantalla. Les recomiendo que vayan a mi Twitter. A participar en los sorteos. ¿Por qué? Porque hacemos sorteos muy buenos. La verdad. Sorteos entre 7 y 11. 12 dólares. Y no solo eso. Que si no los roleamos en 48 horas. O sea. Que si está viendo esto dentro de dos días. Inclusive menos. Porque tal vez está viendo después de un ratito. Ya está modando el ganador de sorteo. Una locura. Así que bueno. El primer upgrade. Lamentablemente. No fue como nosotros queríamos. Mientras hablábamos. Lo hicimos. Y perdimos por poquito. Pero bueno. Porque si el primero no sale. El segundo sí puede salir. Un 9%. Un 9% que no me salió. Confío. 18% 137 dólares a 700. Casi. Plena por favor. Basta. 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 Me salía demasiado millonario. Pero no. Mirá. No me lo dejó. Vamos a ir un poco más seguro. 45% a la izquierda. Un Battlefield Ruskobad. Y pareciera que va bien. Era un por 5 a la izquierda. Creo que sí. Que entraba. Pero bueno. Lo importante es que el de este Urabe no salió. Y por ahora estamos en un lindo de profit. Si no me equivoco empezamos con 1500. 1400. 1600. No me acuerdo. Y tenemos más de 1800 ahora. ¿Qué podemos hacer? Vamos a agarrar así. Dos skins. Vamos a poner un por 20. Derecha. Si sale. No fui coronadísimo. Si no sale. Ay. Se huyó. Se huyó. Se huyó. Vamos a tirar un F5. Porque esto no fue nada épico. Bueno. Cuando pasa eso. Es que se huye. Lastimosamente nos pasó eso. Pero bueno. Vamos a hacer ahora así. Si no sale. Nos fuimos coronadísimos. Si no nos sale. Nos fuimos con Profit igual. Que en este caso no nos salió. Pero bueno. Por lo menos nos fuimos con Profit. Nos fuimos con dos cuchillitos. Dos AK-47. Y dos USPs. Así que nada gente. Espero les haya gustado el video. También espero que se puedan contentos. Porque va a seguir así. Un con Skinclap. Vamos a seguir con los viditos diarios. Seguramente ahora traiga una nueva serie bien. Que la verdad. Me pareció un video en TikTok. Y me pareció una muy buena idea. De pasarlo acá a YouTube. De traer tips y consejos y trucos. Para ciertos mapas. Así que nada. Si te gustó el video dale like. Suscribite. Deja un comentario. De que te pareció. Y parte se pica el video. Y nada. Nos vemos en el próximo video. Adiós.